Y los residentes en el sector Los Chichihuahuas, o pertenece a la sección de Arroyo y Güero en el municipio de Sánchez de Samaná, reclamaron a las autoridades la solución a diferentes problemas básicos. Tienen más de seis años reclamando lo mismo, dicen ellos a nuestro corresponsal Federico Rután. Entre las demandas que están exigiendo están la reparación de sus calles, solución de los servicios de agua potable y energía eléctrica con instalaciones de póster eléctricos y transformadores. He pensado de exigirle a las autoridades correspondientes de que por lo menos vengan a poner tendidos eléctricos y palos de luz, que como se puede ver la muestra, son árboles que aguantan los alambres. Ellos siempre vienen y nos ofrecen que van a arreglar el callejón. Vamos a ver si ellos cumplen con su palabra, porque siempre dan la palabra de arreglar el callejón y la luz en esta comunidad. Los residentes expresan que las autoridades no han respondido a los reclamos que han venido realizando y las promesas que le han ofrecido en las campañas pasadas, el cual tiene una población de más de 2.000 habitantes con derecho al voto. Él no quiere ofender a lo más de lo que está ofendido, o de lo que él me ha ofendido a mí, porque ahí conociéndome es como me conoce. Este callejón era el primero que él tenía que arreglar, porque nosotros los chichihuahuas lo llevamos. Cuando él pidió, le dimos el voto y cuando ganó, le dimos la victoria. Todos los años lo están arreglando, ¿eh? Vienen aquí a hablarle a uno, a uno enfermo, ¿no? Dicen, van a ayudarle a la doña que está haciendo su casa. ¿Eh? No, yo le amo la verdad a cualquiera. Los chichihuahuas es uno de los sectores más pobres y olvidados por las autoridades de nuestra provincia. Turística que el sustento de vida de los comunitarios es la cría de chivo y la agricultura. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Sabaná, pues del Gurdán, CDN.